¿Cómo se sienten? ¿De cómo los tratan a ustedes en México? ¡Qué felicidad! Mejor, mejor que en mi país. ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boys. Seguimos en tequila. Y ahorita, Ali nos dijo, allá venden unos helados buenos. Vamos a probarlo. Y mientras tanto, pues seguimos conociendo un poco más de este lugar tan hermoso de Jalisco. Aquí estoy con mis extranjeros queridos. Yise y Ali. Yise nació en Venezuela. Ali nació en Egipto. Yo nací en Panamá y juntos somos los extranjeros. Y él nació en tequila, dice. Vamos a comer helado de la Michoacana aquí en tequila. A mí me gusta, está bueno. Y como tú dices que a la mañana está haciendo frío, ahorita está haciendo calor. Mucha calor. A ver, vamos a comer helado. Ok, me gusta. Ojalá que no quejes. Inshallah que no quejes. Inshallah que no quejes. Estoy aprendiendo árabe. Cada vez me aprendo una que otra palabrita. Aquí estamos con el morenito. ¿Tú sabes qué significa ser morenito en Panamá? No. Ser como yo, así negrito. Ah, negro, negro. Ah, como tú quieras. Ay, no, siempre, yo no puedo decirle esa palabra, ¿no? ¿Por qué? No, mira, algo bien cool de mi país es que nadie se ofende. Al asiático le decimos chino. Al negro le puedes decir chombo, negro, lo que tú quieras. Al indio le dices indio y nadie se va a ofender jamás. Pero bueno, le damos la bienvenida al morenito al vlog del día de hoy. Te voy a hacer una pregunta. Una única. Piensa bien cómo vas a responder. Ok. De aquí, de Jalisco o de Guadalajara, ¿qué es esa cosa que más te ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es la gratitud de la gente, la amabilidad sobre todo y la comida, sobre todo las tortugadas. Es lo que más me ha... es que es otro... ¿Te ha flipado? Sí, me ha flipado, tío. Eso. Me dijo tres cosas, me dijo tres cosas. Pero vamos a preguntarle a Lee y allí dice qué tal le ha parecido Jalisco. Mis amores, eso que ven allá al fondo son los voladores de Papantla. Danza tradicional que se utiliza mucho acá en esta región y en verdad es impresionante. Inician allá arriba y luego terminan bajando hasta que ya están del lado de acá. La verdad es súper impresionante. Hola. Yo siempre los he seguido. ¿En serio? Siempre he visto tus videos. Son muy cool. ¿Te gustan? Sí. Gracias. Adiós. 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 Soy tu fan, salúdame. A ver. Soy tu fan. Chócala. ¿Qué es lo más bonito de tequila? Para las personas. Eso, así como tú, ¿verdad? Eso, mando un saludo. Hola. Vengan a tequila, diles. Vengan a tequila. Eso. ¿Cómo era tu nombre? Santiago. Santiago. Acá Santiago los va a recibir en tequila, ¿verdad Santiago? Sí. Eso. Bye, bye. Chao. Hasta luego. Señoras y señores, a continuación. Mentira. Ustedes saben que desde que llegamos a México hemos estado buscando esto, elote, y en el centro no lo encontramos. En el centro de Guadalajara tuvimos que venir a esta tequila para buscar esta deliciosa pieza culinaria mexicana. Y procedo a probarla. Bien rico. Muy rico. Es como, está horneado o tostado. Sí, es como asado. Demasiado rico, ¿no? Hemos encontrado a nuestros amigos acá. Están ya pidiendo paletas. ¿Cuáles? No sé, pero la Michoacana. Dice Ali que la Michoacana de aquí es deliciosa. Aquí la Michoacana vende helado. Dice. En Panamá vende helado la Michoacana. No, venden solo paletas. Solo paletas. Vamos a probar esta delicia. Nunca la había probado un helado de kiwi, así que hoy llegó el día. Aquí tenemos el famoso helado de kiwi. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está como cremosito. Deli, deli, delicioso. Se la rifaron con este helado de kiwi, de verdad. Se siente la fruta en serio y está dulcecito. Pensé que iba a estar cremoso, no está tan cremoso, pero sí está así bien refrescante, como con hielito. Así que está buenísimo para este clima. ¡Mmm! A ver, vamos a tomar una fruta con gente buena. De acá, de acá. Nos querían conocer, querían una foto. ¿Cómo es que nombras? Ana, Ana soldate. Ana, tú tienes cara de que lo que quieres es la vida, lo logras. Sí. Desde que salimos de tequila dice, una seguida nos quiere conocer y nos paramos aquí específicamente a conocerte a ti, no tú a nosotras. Así que vamos a tomarnos esta foto. ¡Bien! Gente, ahorita estamos aquí en medio de la carretera, miren esto. Este lugar se llama El Arenal y paramos aquí con nuestros amigos. Por ahí está Lee, por ahí está Moreno, por acá está Gise, porque unas fanáticas de nuestros canales querían parar a tomarse algunas fotos con nosotros. Entonces, qué cosa tan hermosa. Ese detalle que tienen los mexicanos, de verdad, les mando un beso enorme y en serio, gracias. Porque cada lugarcito que vamos, visitamos, conocemos, siempre hay gente tan cálida que se acerca, que saluda, que quiere invitarte a muchos lugares. Y bueno, esta no es una excepción. Muchísimas gracias México. ¡Qué locura amigos! Estamos aquí en El Arenal. Nunca había venido aquí, pero bueno, una seguidora que nos encontramos, que ya la vieron, nos invitó a una carrera de caballo y ahora estamos aquí. Entonces vamos a pasar a su casa a tomar unos refrescos porque nos acaba de invitar. Aquí estamos, aquí están los niños. Señores extranjeros, ¿cómo se sienten? ¿De cómo los tratan a ustedes en México? ¡Qué felicidad! Mejor, mejor que mi país. Tengo mucha sed. Invitaron a nosotras a su casa y miren, coca. Gracias. A ver, Lee, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado, sorprendido, que te ha encantado en estos tres años que tienes viviendo aquí en Guadalajara? Eh, perdón, en Jalisco. En Guadalajara también, porque Guadalajara es la capital. Primero, clima, bonita, trabajo. Antes de la pandemia es un estado grande, es una ciudad grande donde puedes encontrar de todo, de comida, de lugares para salir y así. Y también, las chicas son muy guapas. Así que saludos a todas las zapatillas que están mirando este video. Les mando muchos pesos y muchos abrazos. Lo bueno es bueno. Y qué onda con la comida? ¿Hay algún platillo que sea tu favorito, que te encante mucho? Ah, fíjate que ayer yo acabo de probar las tortas ahogadas por primera vez en mi vida, porque pensé que... ¿En serio? ¿Después de tres años viviendo aquí? Porque pensé que es solo cerdo, pero no. Probé ayer de camarón. Lo puedo poner, notar a la lista, que es una de las comidas favoritas. Y los tacos de barbacoa también me gustan mucho. Y alguien que venga por primera vez a Jalisco, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías hacer? A Jalisco, comer mucha comida, visitar el centro de la ciudad, ir a Tlaquepaque. Y a nosotras no nos ha llevado a Tlaquepaque, imagínense. Sí, tranquila, mañana te voy a llevar a Tlaquepaque por primera vez, está muy cool. Vamos a pasar chido mañana allá. Y pues sí, eso es lo que a mí me gusta, entonces vine aquí en 2018 y me gustó y me quedé aquí. Te quedaste. Sí. Pero ahora nos vamos a un próximo destino que se llama Oaxaca, gente. Así que prepárense porque Oaxaca va a estar en bomba. Hemos llegado al lugar en donde se va a desarrollar la carrera de caballo. Aquí estamos. Pero bueno, ahí viene un carro y yo estoy grabando y no me estoy fijando. Seguimos acá disfrutando de la carrera de caballo que por cierto no ha iniciado, pero no le preguntaba a Gise. Gise, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de Guadalajara? Cuéntame, solo Guadalajara, ¿ok? De Guadalajara te puedo decir que lo que me gusta es que vas a poder encontrar de todo. Es una ciudad bastante cosmopolita, como también puedes encontrar pueblos mágicos como Tequila y también puedes encontrar de todo aquí. O sea, no le hace falta nada, la verdad. Guadalajara es como una segunda capital de México y creo que llegamos a buen tiempo, a buen lugar. Y nada, maravillosa. Bueno, gente, ustedes ya lo escucharon. Esto es lo que nos encanta de este lugar. México siempre nos sorprende. Y bueno, aquí abajo en la cajilla de descripción les dejo el canal de Gise, el canal de Ali, el canal del Moreno para que vayan, se suscriban y luego nos comenten. Y recuerden que estamos recorriendo los 32 estados de México. Yo soy Catherine Boyce, te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que me sigan en este momento. Y bueno, ahí están pasando los caballitos hermosos. Qué belleza. Bueno, chao, chao. Gracias.